y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos en a Domstarf vamos a continuar con este show que ya encontramos las roquitas por fin y me voy a dar una pinche vuelta esta es la casa de la chingada o un sumidero y bueno cuando lleve pues este güey se vuelve estúpido creo que hay que permanecer aquí un poco hay que tener cuidado con los frenos porque también los pinches frenos nos pueden chingar en serio ya puedo hacer esa madre pero hay que checar no y la quiero hacer hasta allá arriba yo creo que primero nos vamos a ir hasta allá arriba a ver dónde hacemos nuestro nuestro lugar para para vivir porque esto no está cool what the fuck es una pepita de oro ahí y si hay neblina significa que hay un panteoncito cerca a huevo pero híjole es que también no me puedo alejar tanto yo creo que por aquí vamos a vivir ay puto no mames les digo esas madres también te matan aquí todo te mata total no fácil y sencillo aquí todo te asesina así que aquí de una vez vamos a agarrar la hoguera listo y una vez pero no pasa nada vamos a hacerle combustible y a quedarnos aquí porque está cañón este pedo es a cocinar por cierto las zanahorias me las voy a quedar porque así porque cocinas no suben mucho esto yo ya lo voy a tirar ah no lo puedo tirar ahí vale lo voy a tirar ya porque ya no va a servir en un tiempo entonces pues ya tratar de recolectar todo lo que se pueda porque todavía falta lo más pesado la construcción y bueno ya tenemos para creo que la máquina de ciencia de ciencia ficción ya la podemos construir esto está bien entretenido el juego también también me gusta mucho mucho gráficos vinculados igual que el minecraft pero la neta aquí si es tratar de sobrevivir como se debe es padre no esto un poco más ya se va a hacer de noche ya tenemos esta madre yo creo que de una vez no está la máquina está para hacer más trampa para más construcciones cuando me acerco aparecen un chingo de para hacer algo no algo chévere chévere miau vamos a esperarnos no hay de otra en serio me quedan cuatro y después yo lo eh déjame ver todo esto te da un chingo de cosas muro de hierba eso no lo he creado creo que ahorita no es muy necesario tenemos cuerda eso también tablas también es necesario es bueno que diga el sombrero de paja eh da igual ay no mami hay que tener cuidado con ese fuego porque si no lo avivas se te acabó la suerte ven ya listo ya estamos puestos puestos y listos vamos por madera yo lo voy a talar esta mano hay que tener un chingo de cuidado la neta en cuanto a donde talas y que es lo que talas la neta porque los árboles grandotototes se convierten en unos guardianes del bosque bien mal pedo los chicos creo que no así que hay que talar los grandes ah no mames hay un chingo de cosas aquí ah por cierto le picas aquí y puedes matar pájaros también le dan carnita bien chévere que bonito no bien bonito bien bonito ya tengo para creer algo bueno vamos a ver aquí no trampa pero eso es como para conejos o pájaros y está un poquito difícil atrapar así que después checaremos estos árboles no están tan grandes así que no creo que haya pedo ya si hay pedo pues yo ni pedo con el pedo del pedo del mundo del mundo mundial estos no sé si esas esas pinches arbustos de bahía no sé cómo le haces no sé cómo le tengas que hacer para chingártelos y hacer acá tu granja y tenerte eso es un chingo cerca nitro no quiero estas madres también en serio wey hay un chingo de cosas oigan por cierto déjenme checar voy a intentar hacer la pala para ver si me puedo chingar los arbustos de comida yo creo que estaría muy ideal idealísimamente ideal huevo aquí está la pala porca de jardín remueve la tierra aquí está esta madre chido ya me afeite a que pendejo espérenme ah creo no estaba aquí creo piedra labrada tablas cuerda papiro no no estaba ahí estar acá sombrero de paja podías hacer un cofre pero no sé en dónde o qué pedo mochila mochila trampa trampa brújula mochila un guento curativo ah no mami si es cierto perdón amigo no me había dado cuenta qué bueno que habló el wey eh porque no me había dado cuenta ponete carnal llénate a lo machín ahí está wey no pobre cabrón no me había dado cuenta combate no es a de su ciencia motor de alquimia para adivinamientos ventómetro cabrón lluviómetro polvora no neta que no sé dónde estaba a ver si va aquí mochila 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 llegó la hora de construir pero no encuentro el pinche cofre wey por qué nos ponen así las cosas deberían poner todo un chingadas en ningún solo lugar sombrero linterna aquí no creo que esté porca de jardín ah ni su pinche cobre no lo encuentro no lo encuentro se los juro bueno esa guirnada ya va a valer pito en nuevas condiciones la guirnaldilla pero me déjenme encender esto porque si no va a valer gorro refinado estructuras combate ciencia la chingada otra vez se hace lo malo de este pedo comida granja mejorada granja básica voy a ver un poco más rápido soja de abejas tontería de secado olla de barro refrigerador refrigerador wey trampa trampa brújula mochila mochila ungüento ectoplasma rollo edredón ay que loco el edredón paraguas red para insectos ahí estaba la red para insectos telaraña y cuerda bueno la telaraña sería el pedo caña de pescar piedra de calor almacenar calor para viajar órale wey wey no encuentro saben que más bien tengo que crear otra madre este mire la temporada no mames no es ese ay banda no se donde esta coño coño me había olvidado que tenia esa madre bueno vamos a hacerlo choncho ya de una vez esta bien y bonito y como se debe no vamos a chingar no se esta de una vez esta chida esta chida si la fogata la neta necesito encontrarlo porque si no lo encuentro esto va a valer cheto cállate pinche pájaro idiota no me me pico de oro wey trampa trampa trúcula mochila mochila en serio no se donde estaba joder supervivencia en el martillito se me hace que estaba muro de hierba señal cofre aquí esta wey listo tres tres de estas ok se como se bueno si mas o menos se como se hace señal no hay pedo muro de hierba ok esta se de noche creo que puse esa madre muy lejos bueno no creo la puse muy lejos tres de madera no pero al final aquí debe de estar a huevo no mames ay en serio no manches wey necesito mucha madera bocado cocido pues ya no así no me subió nada esto también yo que se para ah huevo no mames y otra vez ya no tengo comida aquí han refinado ya no tengo madera fuck you vamos por madera banda por madera banda es un cofre para guardar ya llevamos siete días siete días siete días ay cabrón no mames no mames pinche mamada estúpida no mames espanties como ven ahora el día dura más la tarde menos y la noche mucho menos estas pinches piñas yo no sé para qué chingados y de todo no se ataca el pinche árbol ese ah mira puedes utilizar de combustible no sabía dónde estaba ahora el pinche cofre güey bueno primero hay que refinar esa madera entonces esta es esta madre señal cofre a huevo ponerla hasta acá güey está muy lejos ya lo sé ya lo sé pues estas cosas que no sé ni para qué sirven las voy a dejar allá esta madre la voy a tirar hasta allá no mames mi ah saben para qué sirve para camuflajearte ese pinche sombrero güey pedernal no esto no pues yo creo que las pinches piñas nada más la antorcha siempre la traía yo por si acaso ya chingues madre lo que tenga que pasar no ah la pinche navaja güey no la voy a ayudar a cagar dónde está la navajirri navajirri podrían hacerme también una mochila que creo que no estaría nada mal oigan la pala ah aquí la traigo vale vale vamos a ver si me puedo chingar ahora sí esos arbustos porque si puedo no manches en serio no mames a huevo banda ya las vamos un pavo güey hay que tener cuidado con esos puleys porque se roban la comida ojalá sea de conejos esta madre ok vamos a probar este guarde listo listo calisto un chute de anual de amadres aquí hay otro arbusto creo no no pues creí mal era un pino un pinacate güey espérame sí güey porque chingarnos todo 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 espérame y como que no veo de repente qué es y digo ah no mames ya agarré algo que no era oreganín oreganón y esos pastitos también los tengo eh como que parece que a este lado no hay nada es de pinche pájaro esos pájaros hay algunos que no los puedes matar pero te dan plumas a ver si no se van al agua las cosas porque por cierto se van al agua tus cosas y agarré nitro que no la nitro pero a la goma con la nitro hay que tener cuidado con este día porque no se lo van a aplicar y poco a poco irle investigando más 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 a todo miren aquí había como que una casa o algo así esto que es lodo se ve bien raro ¿no? lodo 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 no mames vamos a ponernos a talar porque no tengo nada de vida de vida de pinche madera wey a ver si no se transforma ese culero ya en cuanto se transforma ese cabrón ya valió queso todo se acaba el amor planito lo único de los maicanos solito pues yo lo ¿no? ya sé ya sé cuándo sea como ven no está muy pinche chévere este pedo está la neblina bien extraña ay esta es armada a ver pero no ah no si como chingados ¿no? a ver si no me sale un zombie oh un homo a huevo oh ahí hay oro ¿por qué hay oro aquí? ¿canicas? ¿qué? atacado ¿qué pido con las canicas? oh hay un chingo de tumbas ¿qué es esto? ten que ya vámonos porque si no aquí me van a violar bien ay wey hijo de puta me dan miedo ya los árboles porque en cuando se convierten acá no 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 van a andar ay wey yo lo no oye semillitas semillitas ¿por qué no? y ahora si que tengo este pedo a huevo si si era así como yo pensaba banda ay no mames ah no manches necesito fertilizante necesito caca ya valió gorro wey ay no puedo creer muro de hierba cuerda cera labrada esta no esta no sombrero de paja no sé esto no se ni por orca de jazmín promueve la tierra pero para qué servirá wey no tengo ni idea para qué servirá oh no manches ya no tengo ramas ya no tengo ramas oh puedes cavar el tronquito que loco ay te da un tronquito que chido wey listo se va hecho la luz tanque premio artefacto religioso nomo nomo vamos a guardar mis canicas gema azul y mi gnomo y mi gnomo ¿verdad? no voy pero ¿sans cuál? es que no he encontrado conejos pues bien chingón su pedo pero ay no mames no tengo no tengo comida ok hay algo una gema en serio no no me dio nada oro tirado por la calle botones silbato que no me sirve de nada el puto oro si no encuentro comida me voy a morir wey gema azul gema azul otra vez gema roja y esas son para la alquimia estas madres si dejó pluma el pinche pajarraco ese ¿eh? cohete pequeño no mames ¿ya estoy alucinando por el hambre? ay no manches ah no es que ya me estoy volviendo loco ok ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? si ella se fue no mames ¿esto es un río o no lo he descubierto? por favor que no lo haya descubierto porque de aquel lado hay comida wey vientos vientos no ya me pasaron una chingar banda yo creo que ya valió madre no tengo comida wey es que este güey ya se volvió el loco ya todo el pedo no pues no unas pinches vallas por favor un pájaro no ¿en serio? ahorita van a ver cómo va a empezar a alucinar el güey bien machín siempre aquí en estos lugares está del pito banda del pito lo pega el hijo a huevo cómetelo mi cerebro se está secando y esto ya valió gorro ¿saben qué? que necesito regresar al campamento espérenme no voy haciendo la buena y que por aquí hay algo en serio necesito crear algo pero ya conciencia porque si no se me va a secar el cerebro y esto va a valer un pavo y si le doy con todo no está bien cabrón ya como está alucinando nada bueno igual ya está bien porque también así ah cabrón voy para el otro lado este también así igual si muero pues ya me que me hagan otro mundo porque la neta si se mancharon está muy difícil no puedo hacer güey recuerda a huevo güey vamos chingados ¿no? ¿y esto para qué sirve? a ver una réplica barata ahí van las sombras ya vieron ya empezó a alucinar este güey de lo lindo de lo lindo están derretidas no me importa ya ya me he chingado cosas que no me sirvan a la goma ¿va? ¿qué pedo? ya me cosa este güey tiene hambre que es lo peor ¿saben qué puedo hacer que no me acordaba? ay a huevo lo que sé es bueno lo que sé es bueno lo que sé es bueno no ya ¿dónde estaba el pedo? ¿dónde estaba el pedo? hacha pico está en combate no tengo para la lanza me falta una pinche cuerda güey la cuerda ya la había hecho ¿no? si a huevo pinche sombras me sacan pruebe paja para dormir toda la noche y si le hago a Dalio lo chingue a su madre ¿no? a ver a dormir güey ay no seas mamón ya me voy a morir por favor mátalo por favor mátalo puta no mames ¿saben qué? voy a ir del otro lado a ver si alcanzo ay me queda cuatro gracias carnal poco mucho nada la neta vamos a ir del otro lado banda a buscar comida porque si no esto va a valer pero que creen amigos que hasta aquí voy a dejar el episodio espero que les esté gustando y nos vemos en la próxima con más Don't Starve sale chao chao bandita bye bye escribe el guam pateando tus putos skills orando vato vato es el que te da los tips quiere tumbarme y no puede ni siente que sabes tú que crees escribe el guam pateando tus putos chau